Me compre una 40M pa' salirme del strip Pero luego la dejé y me puse para el tren Ando de viaje si no me ve Solo hay tiempo para el break Ahora estamos viendo como todo se mueve Juntando muchos miles si se puede Quiero un Mercedes que me lleve Donde sea que no han llegado ustedes Ya no estamos moviendo nieve Ahora solo quemando verde No es la droga pero igual se vende Lo estamos haciendo como se debe Que me enviso con más mujeres Como lo hace si no lo tiene Y es por eso que no me quiere porque Sigo pobre Sigo solo Sigo play No soy millo pero sigo siendo el rey Pero bebe Va suceder Me compre una 40M pa' salirme del strip Pero luego la dejé y me puse para el tren Ando de viaje Ando de viaje si no me ve Solo hay tiempo para el tren Solo hay tiempo para el break Ando de viaje si no me ve Si no me ve Solo hay tiempo para el tren Si no me ve Solo hay tiempo para el break Si no me ve Si no me ve Si no me ve Solo hay tiempo para el break Flourda Estamos viendo como todo se mueve Juntando muchos miles si se puede Quiero un Mercedes que me lleve Donde sea que no han llegado ustedes ¡Suscríbete! ¡Gracias!